Ah, ah, en esta vida y no te importó, no te importó En esta vida voy a hablar mejor, pues te a buscar nada para ver el amor ¡Cólice! Dejo de ser, alma que realiza, corpos de los santos, corazón de mente Todos los sentidos te necesitan Dejo de ser, alma que realiza, corpos de los santos, corazón de mente Y no te importe El amor de su vida, aunque a veces engaña, el amor es pureza Si es que nadie te ama, el amor te atrapa y de nunca descansará Solo eres orgullo, y en la altura es tu vida Mis sueños no crecen, quisiera que los vieras junto a mí Y veo un raro carnal con los ojos de animal tan raros como el mismo sol Y la chica de la esquina tomando su tequila, pidiendo a gritos atención Muero... Están inventrizado, un poco asustado Las cocinas tornaban y la banda rompeaba Ah, yeah, 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 yeah. Ah, yeah, 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 yeah. Ah, 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 yeah, yeah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah, 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 yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. ¡Gracias!